Respecto del archivo físico, que es una opción que se encuentra dentro de la bandeja de administración, esta funcionalidad nos permite a nosotros clasificar o tener ya esquematizado la forma de cómo vamos a guardar los documentos de forma física en un archivo físico. El sistema de gestión documental KIPUX nos permite, en sus funcionalidades, crear una estructura de cómo vamos nosotros a guardar los documentos de forma física. Para esto nosotros damos clic en la opción de archivo físico dentro de la bandeja de administración y aquí obtendremos cinco opciones, lo que es ubicación física de documentos, el consultar la ubicación física de documentos en el archivo físico, nueva ubicación física, consultar la estructura del archivo físico y la organización física del archivo. Esta opción se la despliega por defecto al administrador institucional KIPUX. Sin embargo, dependiendo de las políticas de la institución, este perfil o esta opción de poder administrar el archivo físico se la puede asignar a un usuario que pertenezca, por ejemplo, a un área de gestión documental dentro de la institución. Entonces, para nosotros empezar a crear el archivo físico, tenemos que primero determinar o organizarnos, organizar cuál va a ser la estructura física del archivo. Para esto damos clic en la opción 5 que es organización física del archivo. Nos aparecerá un formulario que me indica que seleccione el área de la cual yo quiero tener el archivo físico. Por defecto vamos a poner la que nos aparece en pantalla. Y aquí tenemos estas opciones. A ver, aquí hay que explicar que nosotros tenemos que hacernos la idea de que para configurar el archivo físico en el sistema KIPUX nosotros ya tenemos que concebir cómo es que va a estar organizado nuestra área de archivo físico. Es decir, si voy a tener ahí archivadores y esos archivadores se van a dividir por estanterías. Estas estanterías en bandejas y a su vez las bandejas en cajones y en folders. Esto se ha puesto a modo de ejemplo lo que se puede apreciar en pantalla. Sin embargo, dependiendo la naturaleza o la forma como esté organizándose el archivo físico dentro de cada institución, estas opciones que ven en pantalla pueden cambiar. Para el caso del ejemplo, nosotros hemos considerado que nuestra área de archivo físico va a estar clasificada en archivadores que serían estos grandes armarios. Cada uno de estos archivadores o armarios estarán divididos en estanterías. Esas estanterías a su vez estarán divididas en bandejas. Al interno de cada bandeja habrá cajones y al interno de cada cajón tendremos los diferentes folders. Esto tenemos que tener claro para poder ya ir parametrizando cómo va a ser nuestro archivo físico. Una vez que nosotros tengamos definido esta estructura, vamos de nuevo a lo que es archivo físico y empezaremos a crear las ubicaciones físicas para nuestros documentos. Entonces daré clic ahí en la opción 3 que es nueva ubicación física. Por defecto nosotros ya hemos creado los nombres de cómo va a estar estructurada nuestra documentación. Y por ejemplo, nosotros podemos clasificar nuestro archivo físico dependiendo del tipo de documentos que se tenga. En el ejemplo que se ve en pantalla, nosotros hemos decidido que un gran archivador se lo llame como documentos recibidos. Entonces ustedes pueden ver en pantalla que se ha creado este documento recibidos, que es un tipo archivador, ¿no es cierto? Y se le ha dado también una sigla que será DR, que pertenece a documentos recibidos. Al interno de este habrá una estantería que se llame 2016. Al interno de esta estantería habrá una bandeja que se llame, en este caso por ejemplo hemos puesto Coordinación General Administrativa. Hemos puesto el nombre de un área, pero esto también puede cambiar. Esto será una bandeja. Al interno de esta bandeja habrá un cajón que se lo ha puesto con el número 1 y dentro de este cajón habrá un folder que se llame Semestre 1. Entonces es en esta ubicación donde yo empezaré a guardar mis documentos físicos.